Del cielo bajaste tú, oh cual loco es tu amor Y cargaste con mi cruz, en tus llagas mi aflicción Por siempre te exaltaré, exaltaré Señor Vivo bajo el efecto, el efecto de tu amor Inquebrantable Dios, rompiste con la maldición Inagotable amor, los muros caen de esta prisión Tu gracia todo transformó, has borrado mi maldad Ahora respiro libertad, un ambiente de amor Por siempre te exaltaré, exaltaré Señor Vivo bajo el efecto, el efecto de tu amor Inquebrantable Dios, rompiste con la maldición Inagotable amor, los muros caen de esta prisión Por siempre te exaltaré, exaltaré Señor Vivo bajo el efecto, el efecto de tu amor Inagotable Dios, rompiste con la maldición Inagotable Dios, rompiste con la maldición Inagotable amor, los muros caen de esta prisión Inagotable Dios, rompiste con la maldición 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 ¡Suscríbete al canal!